Pedidos ya, no me deja trabajar. Buenos días, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andri y me estaba preparando para ir a trabajar y a lo que me levanté me di cuenta que no me puedo conectar al turno. Así que acompáñenme a esto, lo que voy a hacer y les voy a explicar por qué no nos podemos conectar o por qué no puedes trabajar o cuáles son uno de los problemas que quieres iniciar en el turno y no te deja. Aquí se los muestro. Bueno, aquí estoy en el turno y me dice inactivo, pero cuando me voy aquí, vamos a ver, porque esto a veces es medio lento, horas de conexión, a ver qué pasa porque yo tengo turno. Dice que tengo un turno en el Mall Plaza a las 12 y cuarto, es decir, hasta las 5 y media. Y ahí está y hay turnos disponibles. Y me voy al siguiente día y también tengo turno, pero cuando salgo no tengo turno. Pero me voy a la caja, a la billetera aquí y veo que tengo una deuda de 104.960. Por esto, pedidos ya no me deja trabajar. Entonces lo que debo hacer es ir al pago 46 y depositar el dinero. Aquí les voy a dar un pequeño tutorial. Dice ir a pago, yo voy a generar el pago. Aquí colocas el correo tuyo. Y continuar, continuar. Aquí me llegó un código de lo que debo pagar, aunque aquí me llegó en el correo. Y a este código debo pagar, debo hacer ese pago de 104.000. Bueno, ya lo que voy a ver, aquí tengo todo el dinero. Una cosa, podemos hacer dos formas de pago. Por ejemplo, yo tengo registrado, yo soy pago 46, o sea, yo le podría pagar a otras personas. Pero no lo hago, sino que lo hago solamente para mí. Y lo que voy a hacer es que voy a ir al banco a depositar este dinero para hacer el pago 46. La otra es que yo puedo ir a mi cuenta bancaria, transferir al pago 46 y pagar esa deuda. Pero entonces, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque el dinero que tengo en la cuenta lo necesito para otra cosa. Y es preferible que vaya y deposita este. Entonces voy a ir a depositar este para hacer el pago y nada. Bueno, ahora vamos al banco a hacer ese pago. De verdad no quiero trabajar, pero quiero ver si haciendo esto, esto es algo que no me había pasado nunca en el año y medio que tengo trabajando, nunca me había pasado esto. Entonces quiero saber, porque es uno de los problemas que le ocurre a mucha gente, quiero saber si pagando al instante me aparece el turno. Así que eso es lo que vamos a comprobar hoy. Ya he visitado dos bancos. Se ve oscuro aquí, lo más seguro es que se ve oscuro. He visitado dos bancos con este y el primero, el cajero estaba mal. Así que vamos a ver qué tal en este. ¿Qué normalmente hago yo depósito allí? Yo hago depósito directamente del cajero porque me ahorro mucho tiempo. Hay mucha cola para entrar y depositar el dinero. Así que vamos a ver y que haya suerte porque el turno comienza a las 12. Y ya son las 11. O van a ser las 11. Vamos a entrar en la bajadora. Esperemos. Por razones técnicas no es posible realizar operaciones en este momento. ¡Qué mal! Vamos a ver el del ramo. Esperemos que aquí no haya problemas. Lo mismo. lo mismo tampoco deja depositar así que vamos a ver aprovecho de ir al baño aquí arriba y creo que voy a tener que depositar desde mi cuenta para qué para poder pagar y hacer la prueba de comida y ramones con acá pcr gratuito es ser gratis ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Le vas a ubicar todo el río. ¿Qué le va a hacer? Por el lado de los pies. Este. Este. Esto dura un par de años. Tengo más relajado un poquito y no moverse para que no le moleste nada. Vamos a ver este tutorial. Vamos a pensar en el gatito. Me hizo llorar el ojo. Ey, pero no es malo. Nada más que te arde un poquito, pero está bueno. Y ahora, ¿cuándo dan el resultado? Mañana el resultado. No está malo. Mañana me llamamos por teléfono y le entregamos su resultado. Vale, super. No está malo, nada más que me hace llorar el ojo. Y es gratis. Así que vamos a ver qué tal salimos. ¿Quieren saludar? No. No quieren saludar. ¿Sí? Sí, hola. Mira, ahí saluda la cámara dando las gracias. Gracias, de verdad. Este. Tengo el ojo llorando, pero está bueno. Bueno, vine a hacer un depósito para pagar la caja. Y salí con un examen de PCR gratuito. Lo aproveché porque sé que en otros países lo cobran. Y al parecer mañana me envían el resultado. Yuhuu. A ver qué tal. Bueno, experiencia sobre este PCR. No sé si se me pasó en la otra toma cuando estuve ahí haciéndomelo. Entonces, para evitar cosas que no haya dicho, te da una sensación como si tragaras agua salada por la nariz. Y en el ojo te empieza a llorar y todo eso. Luego como que se te aflojan los mocos y te pasan así por aquí. O sea, sientes aquí como la sensación de que ahora tienes moco cuando no tenía. Pero realmente la chica fue bastante suave. Fue bien. No se sentía así tan fuerte. Y la verdad que bien. La experiencia bien. Tenía miedo de hacerlo. Pensaba mucho en otros videos que he visto que decían que es molestoso, que es fuerte, que tal. Pero realmente bien. Así que salí a depositar dinero y me vine con una prueba gratuita de PCR. Bueno, ya llegué a casa. Y lo primero que hay que hacer. Cualquier persona puede descargarse el pago 46. Cualquiera, ¿no? No es que es exclusivo, no. Tú vas ahí a la broma esta donde se descargan por los teléfonos. No me acuerdo de lo de... Eso. Por lo de tú lo descargas. Entonces ahí lo descargas. Y una vez que lo tengas listo. Por ejemplo, aquí tengo el teléfono de mi esposa. Tú te vas a la parte de los pagos y tienes que ir a la billetera. Y dice que vas a cargar un pago. Pones el monto. Lo tengo aquí en mi teléfono. Ciento... 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 Cuatro mil... Novecientos sesenta. Ok, listo. Continuar. Entonces aquí te dice Banco Santander o Banco Estado. No es necesario que tengas cuentas en el Banco Santander o en el Banco Estado. O sea, con una cuenta que tú tengas de cualquier banco. Solamente que esté a tu nombre. Tú puedes hacer la transferencia al Banco Santander o al Banco Estado. Entonces aquí me dice Importante. Este... El monto y tal. Y cuánto voy a pagar y tal. Entonces generar pedido de recarga. Este... Fue generado con éxito. Y ahí me dice el monto que voy a transferir. A qué banco. A qué cuenta corriente. A qué número de cuenta. Y el nombre y todo. Entonces listo. Y aquí está esperando que cargue el pago. Doscientos cuatro mil novecientos seis. Ahora voy a darle pausa mientras que cargo el pago. Y nos vemos un momento. Bueno, ya hice la transferencia. Y estoy esperando que cargue el pago. Aquí le voy a actualizar. Puede tardar unos minutos. Por otra parte, les cuento que yo sigo inactivo. Y mi turno comienza a las dos y cuarto. Así que necesito hacer el pago. Todavía no se hace nada. Tres días después. Bueno, ya se hizo la recarga. Dice que tengo un saldo de ciento cinco. Aquí lo hemos entendido. Ahora me voy a ir a mi teléfono. A la parte de mi correo. Este... Donde se generó un pago. Aquí. Y ahí está un código de barra. Me voy al teléfono de mi esposa. Y voy a escanear el código de barra. Una vez ya escaneado. Me dice que listo. Recibo la plata. Entonces, me voy a ir aquí para que vea lo que ocurre. Estoy aquí. Vamos a darle a aceptar. De que el pago está hecho. Y ya. Me llega ese mensaje. Que el pago fue realizado. Ahora, vamos a ver qué ocurre. Si me van a dar el turno o no. Ve. Cha-chan. Apareció el turno. Automático, eh. Tengo turno a las doce y cuarto. Hasta las cinco y media. Y la caja queda en cero. Así que ya está. Problema resuelto. Es una de las cosas por lo que pasan muchas personas. De que no pueden iniciar. Casualmente el día de... Hace unos días una persona me escribió. Diciendo que no podía iniciar. Que lo ayudara. Y era eso. Tenía la caja full. Y dice que no puede prestar servicio y todo eso. Entonces. Nada chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Te pido un gran like si te ha gustado este video. Y que te suscribas. Y me hagas cualquier comentario de cualquier cosa que quieras saber. Así que nada. Me despido. Chao.